Mi longa de la basura Siguiendo la cordura Pa' no gritar del enojo Pide que tengamos ojo Y actuemos con ligereza Pues la tierra y sus bellezas Muy pronto serán despojos Muy triste decía mi abuela Que somos pa'l medio ambiente Un virus, un accidente Una cari en una muela Y por más que esto nos duela Son verdades estos dichos Pues no existe ni un cualicho Que tanto daño remiende Y de nosotros depende lo verde El agua y los bichos Llevar uno necesita El bolso de los mandados Cuando va al supermercado Para evitar las bolsitas Que aunque son tan modositas Contaminan que da miedo Demorando sin sosiego El tiempo de degradado Y si animales confiados Las comen se van al cielo Separa debidamente El material desechado Recicla, reutilízalo Hacelo conscientemente Descarta completamente El concepto descartable Somos todos responsables No tan solo es el gobierno De evitar Que sean infiernos el mar Los cerros y el valle Ya va cerrando su historia Esta milonga Esta milonga que piensa Que en la buena conciencia Depende nuestra victoria Si perdura en tu memoria Este consejo brindado Cuando el tiempo haya pasado Tus nietos Tendrán la herencia Del amor y la paciencia Y un mundo mejor cuidado Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video